Creo que para México fue una gran oportunidad recibir a ese tipo de empresas, sobre todo porque ya con una alta tecnología, que es lo que andamos buscando, se vengan a México. Y en esta ocasión, pues Nuevo León está un poco cerca de Nuevo Laredo. Creo que todos podemos aprovechar la cercanía de ese proyecto y yo creo que vamos a tener oportunidades para más empresas que van a estar vinculadas a ese tipo de industria que va a llegar a Nuevo León. Muchas oportunidades todas para seguir siendo una ciudad de una industria de ese nivel. Creo que se está trabajando para estar preparados. Hay que trabajar en los parques industriales, en la que viene siendo la infraestructura carretera que se necesita para tener ese tipo de empresas. Pero creo que hay planes de desarrollo que se están planeando invertir en los próximos años o meses, más bien, que nos van a poner en una muy buena posición para poder tener en algún día ese tipo de industria.